Y yo aplaudo porque yo acá miro cosas, hasta el anteojo me tuve que poner para ver si es que estaba viendo bien o bien, porque aunque usted no lo crea, señores y señores, esto no es un cuento de terror, es la pura verdad. En el programa número 250, José Torrijos y yo, o sea, José Torrijos va a ser una torta de chocolate y yo voy a aprender la máquina, voy a ponerla ahorita y voy a aprenderla. Entre los dos. Entre los dos, sí. Bueno, como tenemos poco tiempo, golazo, y esto tiene que ser así a bote pronto, no, quédate ahí, quédate ahí. Aquí tenemos azúcar, ¿dónde vamos a poder ver la receta entera, 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 sin piedad? Efectivamente en la cocina del fin de PI, no se olviden en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Van a poner el contrato, me pone muy nervioso porque... Tranquilo, mira, aquí tenemos azúcar, ¿de acuerdo? Sí, hasta hice. Del peso que son 600 gramos de azúcar, hemos sacado dos tacitas para ir haciendo la mezcla, te voy a dar para trabajar. Aquí tenemos harina tamizada, ¿de acuerdo? Cacao tamizado. Sí. Vinagre. Ok, vinagre. Vinagre. Ahí ya me anda gustando. Aceite, ¿de quién es el aceite? De girasol, ok, por supuesto. Por supuesto. Ahí. Ahora vamos a echar aquí una cucharadita de canela de Mickey. Me parece muy bien. ¿Está? Sí, señor. Todo lo que haga está bien, José, no te hayas preocupado. Polvo de hornear. Sí. Una cucharadita y media. Ahí, ¿ves? Sin medida ni nada, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Ves? Sí. Y aquí si me puedes abrir este con el cuchillito, te voy a agradecer. Perdón, por favor, a todos los reposteros del Paraguay que suelen tener balanza y demás, acá con José estamos a ojo puro. Haciendo nueva creación. Una nueva creación. Esta es una repostería New Age, viejo. Sí, señor, bicarbonato, la misma medida que el polvo de hornear, ¿de acuerdo? Ok. Ahí está. Sí, señor. Ahí lo dejamos. Y les quiero recordar, mientras José anda haciendo esta magia, que la única persona del mundo que siempre va a hablar maravillas de nosotros es mamá. Porque para ellas somos únicos y siempre están de nuestro lado. Por eso y por todo, siempre serán una mamá incondicional. Y porque mamá se merece lo mejor, visita Alex y encontrá todo lo que quieras para ella. El regalo ideal. Real, celulares, planchitas, secadores, además, general, variedades de todo, muebles de electrodomésticos, EREA y mucho más. No te olvides, en AlexSA y podés mandar un WhatsApp al 0971-237-000. Bueno, un poquito de esencia de vainilla y si me alcanzas esa leche que hay por ahí. Sí, cómo no. Yo todo esto puedo hacer. Se lo echamos aquí. ¿A qué? Ahí del todo. Forma de 8. Forma como quieras. Bueno. Échaselo sin miedo. ¿Seguro? Bueno, muy bien. Me encanta. Y aquí le vamos a echar 4 yamitas de huevo. Así me va a dar. Dios te salve. José. Y ahora es el baturrillo que va a salir. Esto parece un batiburrillo más que una sopa. Tienes que moverlo bien. Porque yo con el resto del azúcar que nos ha sobrado y las 4 claras del huevo, voy a hacer un pequeño chantilly para mezclar con tu mezcla. ¿De acuerdo? Ok. O sea, dale ahí al manubrio. Bueno, pero esto no hace falta que sea en forma de 8. No, no. Mézclalo bien. Bueno, yo voy a hacer en forma de R. Ahí. Ahí. No tiren nada, ¿eh? Que no se te caiga nada. Ya se cayó un poco. Que está todo medido, controlado. Ok. Sí, seguro. Bueno, yo le quiero pedir a Dulce Vero, mil disculpas. A Ivo Hoover, mil disculpas. A Euge, mil disculpas. A Charito, Bodeña, mil disculpas. A Silvana, que hace poco estuvo con nosotros. Mil disculpas. A todas esas personas que estuvieron por acá mostrándonos mil millones de maneras de hacer cosas dulces. Mil disculpas. Ayer nomás estuvo Mariela. Mil disculpas. Bueno, José. No sé si esto va a mostrar para la torta o para juntar ladrillos. Para ladrillos. Bueno. Pero mezclado bien, mira, mira. Ves, por aquí todavía no está el mezclado. Bueno. Sin tirar nada, pero mezcla. Bueno. Yo mientras estoy trabajando aquí con el chantilly. Está duro esto. Con la batidora de Estrostar, ¿eh? Sí. Así no me canso. Bueno, sí, porque justo la parte a mí. Yo esa parte de prender lo que sé bien y vos me das esta parte. Bueno, pero igual. Bueno, bueno. Tiene pinta, José, ¿eh? Claro que va a tener pinta, ya verás. Y qué bien se está batiendo, ¿eh? Espectacular, José. ¿No querés cambiar de posición? Venga, vamos a cambiar. Quédate ahí un rato vigilando el chantilly y bato yo aquí. Vale, muy bien. Pues hemos dicho que entre los dos lo íbamos a hacer, ¿no? Jala, pucha. Esa es la parte. Bueno, José, continuamos batiendo y yo voy a estar controlando acá cómo anda esta Electrostar. Espectacular, entre paréntesis, ¿eh? ¿Qué tenemos acá, José? Ahí tenemos cuatro claras de huevo y el restante del azúcar. Ok. Estamos haciendo una especie de chantilly. Parecido, para mezclar con nuestro molde. Yo creo que le podemos cortar ya y vamos a mezclar. Mira, qué bien yo. Atendé, atendé. Viste, qué bien que hago. Sí, señor. Sácamelo aquí, por favor. Bueno. A la preparación. Ahí. Vamos, Farfán. Sí. Muy bien. Acá tengo. Bueno, no ha montado mucho, pero bueno. ¿Hice bien? Casi. Bueno. Ahí está. Apreciamos que es chantilly. Sí. Montado a punto de nieve. Sí. Y ahí vamos a mezclarlo. Es envolvente. Y ya casi nuevo, ya no tiene casi aire. Vamos a mezclar. Ah, bueno. Y si puedes quitar el aparatito ahí para poner el molde de... Ok. Saco esto. La electro está acá al costado, pongo, ¿eh? Creo que sí. Ahí. ¿Y trae el molde para rellenar? ¿Qué está ahí? Ahí atrás mío. Acá atrás. Bueno. Me imagino que este va a ser el molde. Sí, señor. Bueno. Bueno. Ahí echamos. Sí. Ok. Nos olvidan ustedes que en las redes sociales ustedes van a poder encontrar esta super fórmula hecha por José y por Colazo del programa número 150. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. La cocina del Finle. Bueno, ahora meteríamos a una temperatura de 180 grados. Muy bien. Una hora diez, una hora quince. Eso sí, con un palito miramos si no está húmedo. Sin olvidarse esa parte. Si está húmedo dejamos cinco o seis minutitos, dependiendo del horno. Y va a salir una hermosura bestial. Bueno. Por si acaso reconfirmen nomás todo otra vez. Tienen que mirar dos o tres veces el capítulo 150 para poder hacer la torta. Bueno, así salía. Qué bárbaro, José. Sos un genio. Así sale, sale un poco tostadita por arriba, pero la fórmula de la televisión es esta. Mira. Mira, ¿ves? ¿Eh? ¿Eh? Y ahora viene la hermosura, ya verás. Sí. La vas a tener que probar. Sí, no, con toda seguridad. Sí, por favor, si es que pueden haber unos paramédicos acá cerca para el momento de la prueba. No, hombre, no te fías. Ah, sí. Increíble, José. Súper húmeda. Sacamos esto de aquí. Realmente súper húmeda, ¿eh? Aquí tienes otra que la voy a decorar yo. Ah, muy bien. Aquí tenemos un ganache. Sí. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Que ya está caliente, derretido, en la misma cantidad de nata, o sea, de crema de leche que... Que chocolate. Que chocolate y un poquito de manteca. Una ganache. Esa que ya está un poco en frío ya está un poquito más tieso. Sí. Y como a nosotros nos gusta lo rústico, lo campestre, ¿no? Lo rústico, me encantan los rústicos, sobre todo en la parte de repostería. No ha visto nada de medida ni nada, pero ya verás qué elegante queda y qué rica está. Sí. La tienes que probar. Sí, la voy a probar, José, claro que sí. Bueno, ahí. Sí. Y ahora tenemos otro invento que me ha dejado Letty. Sí. ¿Qué es eso? No sé si funcionará. Eso es lo que no entendía, qué es lo que era. Y bueno, vamos a ver si podemos escribir. ¿De acuerdo? Si me ayuda a sujetarlo ahí. Ah, bueno. Lo que no quiero es tirar nada. Esto es chocolate blanco. Ah, para escribir. Esto yo puedo hacer, si quieres. Ahí. Ahí. Te tapo acá. Y en aquel puedes escribir si quieres. Yo quería poner... Felicidades... O 150 años en aquel. Comienza tú. Escribe. Y yo voy haciendo otro. Qué letras más bonitas. Está mucho en el colegio, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y José. Si hubiera sido arriba de una tapa cuadril, me hubiera salido bien. Bueno. Y llegamos a los 150 programas. Colazo. Sí, señor. Mirad, mirad qué bien, ¿eh? Mirad qué bien ahí, ¿eh? Sí, realmente buena adquisición esta que nos trajo Letty. Acá. Y ahora voy a traer algo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, mira toda la pintita ahí con chantilly. Ah, también tenía algo escondido, José, ¿eh? Con chantilly y todo, ¿eh? Mirad. ¿Quién diría, José, eh? ¿Quién diría? La prima del gato. Le voy a contar a Coldo. ¿A Coldo? Le voy a contar a Coldo que andaba haciendo tortas. Y aquí ponen los 150. Ahí. 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 Y acá. Mirad qué lindo, José, ¿eh? Muy bien. La segunda. No será de trampa esta vela, ¿no? No, no, no. Esperemos que no. Ponerla allá. Eso, muy bien. Ahí. Muy bien. Muy bien. Mirad lo que es. Acá tenemos el repostero, José Torrijos. En 10 minutos, ¿eh? Casi increíble. Sí. Pero bueno, rica. La verdad es que ha sido muy rápido. Pero todas las recetas vienen por las redes sociales de la Cocina del Finde, ¿de acuerdo? P.I. Vienen todas las medidas exactas. Y quiero que prueben y ya verás que torta más rica y más humedad de chocolate. Así mismo. Bueno, ahora muchas gracias por habernos acompañado en estos 150 programas. Son los primeros de muchísimos que vienen más. A los oficiantes, muchas gracias de todo corazón por acompañarnos en esta aventura espectacular de la Cocina del Finde. Y con José le mandamos un abrazo grande a todos ustedes, aquellos que nos representan en sus casas, cocinando de vuelta platos que nosotros les vamos mostrando con mucho cariño. Así que, José, felicidades. Os esperamos el sábado que viene y creo que son 1500 programas más que vamos a hacer. Una, dos y tres. Muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Este programa fue presentado por Miquel, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. Ok, garantía de calidad. Tramontina, este día de la madre. Regalá Tramontina. Regalá Tramontina Regalá Tramontina Gálontina Regalá Tramontina ¡Gracias!